En mi patria una violeta, cantándose vino, cantándose fue, nació bajo de una parra. Cantándose vino, cantándose fue, nació bajo de una parra. Y el Totoral es conocido por sus sabores, como los arrollados de huaso, las asesinas de conejo y los licores artesanales, por supuesto. En la plaza hay una nutrida oferta de todo este tipo de preparaciones caseras. Hola, buenos días. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están, miñita? Bien, aquí andamos. ¿Cómo están los licores? Bueno, lo que nosotros ofrecemos acá son licores artesanales. Tiene de cedrón, de poldo, apiado, albahaca, y de la casa del Totoralino. ¿Y para que los pruebes? ¿Totoralino? Claro. ¿Qué tal es el Totoralino? Esa base de guinda. Te voy a mandar bien contento. Confía en el Totoralino también. Mira, pruébate ese. Para llegar con la diferencia. Y ahí está el guindado. Este es el Totoralino. Cada una de las chiquillas tiene aquí su especialidad. Y después de este aperitivo tan nuestro, nos vamos a conocer a otra artesana en licores, pero que además realiza unas conservas y un arrollado de conejo que la han hecho famosa. Además, sus vecinos dicen que en términos de empeño y entusiasmo, la señora Luz la lleva. ¿Qué tal Luz? Hola Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte acá en el Totoral. Qué bueno, gusto conocerte. Este es mi local, de varios productos artesanales. Tenemos licores, cecina, rico rollado de conejo, arrollado de cerdo. También tenemos mermeladas, conservas, una variedad de pastitas, de arcachofas con merqués, conejí jalapeños. ¿Y todo lo haces tú? Sí, todo. Forma natural y artesanal. Es una pequeña empresa de familia nada más y que le ponemos mucho punch para que las cosas resulten bien. El tema del arrollado de conejo es un producto innovador totalmente y que no lo conoce mucho. No lo probamos, así que bien. Bueno, ahora vamos a... Le voy a enseñar cierto secretillo, porque mi secreto no se lo doy a nadie. Con este producto estrella, la señora Luz ha ganado varios premios. Gracias a su talento culinario y su dotes de empresaria, ha logrado pagar los estudios universitarios de sus cuatro hijas e incluso abrir un restaurante junto a sus cinco socios. Mamá, le voy a presentar a Pato, que se llama Caciendo Chile. Antes de todo, para cargar las pilas, nos vamos a tomar un rico licor, que yo elaboro acá. Es un licor. Me va a salir súper bien para ti. Gracias. Mira, y con fruta y todo, ¿eh? ¿Qué es el licor es de? Free Sally, que es un berry. Bueno, a la salud de ustedes y todos mis clientes que visiten la localidad de Tomoray. Especial para frío. Yo siempre le he estado ayudando en lo que pueda. Como yo tengo también mis cositas que hacer, pero le he ayudado a ella. Ella hace su empanada. Sí, yo hago mi empanada y mi pancito amasado. La buena mano y la trabajadora, Luz Eriana lo sacó de su madre, la señora Aramita, que tiene su propio emprendimiento de venta de pan amasado y empanadas, entre otras cosas. De cuidadora muchos años, tuve 47 años cuidadora de iglesia. ¿Todo ha cambiado mucho? Sí, ha cambiado harto, porque antes cuando yo llegué había muy pocas casitas. Era esta y una así a lo lejito que había, pero después se fue cambiando los restaurantes, no había ni un restaurant acá. Había un solo almacén, pero esto le estoy hablando del año 65, 66. Gracias al turismo rural, nosotros pudimos también tener nuestra platita, nuestros billetitos. ¿Y el arrollado de conejo se consumía así o este fue un invento? No, la verdad las cosas que... Que antes se consumía el conejito así, no más, con jugo, he hecho fiambre. Me acuerdo que yo me crié cuando chica comiendo conejo. Pero después ya mi hija empezó a hacer el arrollado de conejo. Aquí hay que sacarle toda la carnecita, nada más. La verdad que... ¿Qué? ¿Ven a un besito a peje? ¿Qué más que? ¡Aplausos! ¡Ven acá nomás! ¡Miren! ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo fue? ¡Esta es mi comadre! ¡Qué día! ¡Pero! ¡Dejé sacarme el pollo para verlo! ¡Ay, están horribles! Es el programa Recorriendo a Chile, tía. ¡Ah, ya! Sí, sí. Yo sé que he criado gallina, pollo, de todo arriba. Yo también me hago todo. Y lo que hace aquí mi sobrina es muy rico, muy bueno, muy bueno. Este conejo es el criadero, de abasto. Nosotros ocupamos especialmente el lomo y las piernecitas. ¿Para arrollado? Sí, para arrollado. No, lo desechamos, claro. Como el conejo tiene poquita carne, ella no logra sacar todas las esquinas. Entonces, este producto perfectamente se puede transformar en una buena base para hacer un caldo concentrado y tener salsa, muy buena salsa para cocinar precisamente después el conejo. ¿A dónde va, Ana? Yo me voy a mi casa a hacer un pino para empanado. Hay que prepararse para mañana con la misa. Claro, no, si tengo que hacer ahora, porque la gente viene en la tarde a comprar el paname. Ya, ya hizo. Bueno, gracias. Tenemos aquí los cueritos cortaditos. ¿Esto es cuero de cerdo? Este es cuero de cerdo. Hay que dejarla macerando de un día para otro para que los aliños penetren en la carne. Son 3.30 de carne y más el cuerito que aproximadamente da... 100 gramos más. Claro, 100 gramos aproximados completos con él. Esto tiene que ir bien apretadito ahí. Para que no se vaya a desarmar. ¿O usted? Miren que después yo no lo tengo a usted y esto hay que hacerlo igual. Se busca uno. Luego que el agüita esté hervido, lo echamos una hora de cocción. Vamos a preparar el licor típico, el típico de nuestro país, el enguindado. Acá tenemos las guindas maceradas en aguardiente. ¿Cuánto tiempo? Toda la fruta se deja de una temporada a otra. ¿Qué significa una temporada? ¿Un año? Un año a otro. Está perfecta para hacer bombones también. Puede ser una buena alternativa. De verdad que está muy buena. Y esa almíbar es una almíbar que también está preparada con la... Es una almíbar de guindas que se echa en el vin con azúcar. Y luego se mezcla con la aguardiente. Perfecto. Y estas van a la botella, ¿no? A la botella, sí. Y las propias casas preparaban su enguindado. Era típico. Hoy día tenemos la oportunidad de conseguirlo. Gracias a las manos benditas de Lueleana. Gracias. Gracias por lo bendita. Las manos, dije. Bueno, búrre, búrre, búrre. Aquí yo he sacado mi fuerza y mi musculatura. Está muy bien. A ver. Acá se logra sellarse. Ahí dice. Estando listos ya todos nuestros productos, nos vamos a ir a nuestro restaurante El Quincho para que ustedes los conozcan y puedan, por supuesto, degustar todos nuestros sabores. Hemos querido también armar esta linda mesa con parte del equipo que trabaja con nosotros. También con algunos integrantes de esta sociedad. agroturística, el Totoral, llamada Quincho. Yo le quiero dar las gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy ansioso por probar el arrollado conejo que va a ser para mí una novedad. Y también probar las otras cosas que se ven todas muy bien. Está muy bueno, ¿no? A mí también me gusta. Como le decís. El cobrito chancho le da ese toque del porcentaje de grasa que necesitaba, que yo pensaba que era necesario y efectivamente era necesario. Todos estos platos que un poco se pierden, digamos, en las grandes ciudades, se mantienen todavía en las localidades y en el campo. Les quiero hacer un llamado a toda la gente de Santiago, de los alrededores, o de todo Chile, que lo van a ver en este programa, que los visiten, porque nuestro pueblo es lo más maravilloso que hay. Tienen cantos, tradiciones culturales, feria artesanal, degustación de comidas típicas. Bueno, después de esta recomendación tan sentida, solo nos queda brindar. Desde el restaurar el quincho, en Totoral, ¡Recomendamos Chile! ¡Sarco! ¡Suscríbete, es gratis! Yo me suscribiré a tu canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete, es gratis! ¡Suscríbete, es gratis! ¡Suscríbete, es gratis! Gracias.